El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que envió un video grabado al Consejo de Seguridad de la ONU, denunció el martes los referendos realizados para anexar cuatro territorios ucranianos a Rusia y los calificó de parodias. El reconocimiento por parte de Rusia de los pseudo-referendums como normales, la implementación del llamado escenario de Crimea y otro intento más de anexar territorio ucraniano significa que no hay nada de qué hablar con el actual presidente de Rusia. En 2014, Crimea fue anexionada por Rusia y se organizó un referendo. Según los resultados anunciados por las autoridades prorrusas locales, el Cial Anexión a Rusia ganó ahora en las provincias de Donetsk, Gerson, Zaporilla y Lugansk. Actuaremos para proteger a nuestra gente, tanto en la región de Gerson, en la región de Zaporilla, en Donbass, en las áreas actualmente ocupadas de la región de Kharkov y en Crimea. Zelensky afirmó que hay un intento de que los ucranianos luchen contra su patria. Hay un intento muy cínico de obligar a la población masculina en el territorio ocupado de Ucrania a movilizarse con el ejército ruso para enviarlos a luchar contra su propia patria. Rusia defiende los referendos y afirma que son para salvar a la gente de esos territorios. Además, denuncia el arrebato y la propaganda de Occidente, cuyo único objetivo, afirma, es de sangrar a Rusia para someterla a su voluntad.